Se ha convertido en una burla por la incapacidad del ejército americano de capturar o matar a Suad y Sadon. El líder de la guerrilla ha aparecido en público en numerosas ocasiones. Se venden ya en Internet y han tenido un gran éxito en todo el mundo. Quienes las llevan no parecen preocuparse por lo irónico de este hecho. Parece que nos encaminamos a una guerra no declarada. Y creo que es una guerra que estamos destinados a perder. El número de víctimas por la campaña de vacunación contra la viruela se eleva a seis, pero aún no hay un comunicado oficial. ¿Estás cerca de tu posición? Sí. Veo que el lugar está abandonado, pero no veo el astillero por ningún lado. Es subterráneo. Era un muelle para submarinos. He detectado movimiento. Que alguien revise este sector. ¿No sería un pájaro, Had? De acuerdo. Echaré un vistazo. ¡Gracias! 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 ¿Qué ha pasado con la luz? ¡Suscríbete al canal! 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 Hola. ¿Habla mi idioma? Casi perfecto. Genial. Pues necesito que subas el submarino. ¿Por qué? Porque soy pacifista y no quisiera tener que matarte. Ah, ya. Ahora mismo. Gracias. De nada. Gracias. Garin. ¿Qué ocurre? Se suponía que no emergeríamos a superficie hasta dentro de cuatro horas. Garin. ¿Estás ahí? Si no contestas, daré la voz de alarma. Dile que hay lagartos en el agua. ¿Qué? Dile que no hay ningún problema. Sí, estoy aquí. Tranquilo, no hay ningún problema. Solo quiero revisar una luz de aviso en los tanques de lastre. Os bajaré enseguida. Recibido. Gracias. ¿Qué más quieres de mí? Nada. No. No? Vengan. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.